Desde el sur de la patria Así es la suerte de mi vida porque te alejas de mi insistir Así es la suerte de mi vida porque te alejas de mi insistir Ay cuando más yo te quería tú me dejas me abandonar Ay cuando más yo te quería tú me dejas me abandonar Para yo recuerdo sincero, para mi gente gente De Trista, Máter, El Arenal, Selen, Selvaleque Y todas las parroquias y comunidades de Milito Salaguro ¡Ay que rico! Así es la suerte de mi vida porque te alejas de mi insistir Así es la suerte de mi vida porque te alejas de mi insistir Ay cuando más yo te quería tú me dejas me abandonar Ay cuando más yo te quería tú me dejas me abandonar Ay cuando más yo te quería tú me dejas me abandonar Recordando éxito en las 4 volúmenes 2 El Rosal Poluciones Y los fieles de Ecuador ¡Vaya! Amigos chicos A mi Pachita querida le cantó Aunque se le corre el cuerpo con amor A mi Pachita querida le cantó Aunque se le corre el cuerpo con amor Tú eres mi vida Pachita querida Sueño volverte a abrazar y ser feliz Tú eres mi vida Pachita querida Sueño volverte a abrazar y ser feliz Ay guaprita ¿Cuánto me casaré para descansar? Yojata no está mona ni Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Yojata no está mona ni Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Carula y tamariz pa' acá Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Carula y tamariz pa' acá Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Para el ingeniero de sonido Hernán Permejo Imperativo Récord ¡Ay que rico! Yojata no está mona ni Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Yojata no está mona ni Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Carula y tamariz pa' acá Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Carula y tamariz pa' acá Pachita Ya que no hay nada por el can y gualmico Vuelven la locura de los cueros Oye Julio César ¡Sabroso! ¡Sí, sí, sí! Para mis amigos allí en Cuenca Los pepas Pero de la que gualmico Dicen César Quispe Vamos bailando Sacando el sombrerito Para mis tres amores Anabel, Daniela y María Belén Allá en Cuenca En tu casa Para el taller de Zucca Oye viejo Lucho ¡La mejor! La familia Guamán Oye papá Cuidado con la vecina ¿Cómo lo baila? Mi gente de Amaco La tacunda Río Bamba Cuenca Zamora Y mi loca querida Los fieles ¡Ajá! Y mis amigos locutores Allá en Saragún Unciti ¡Chupe, chupe, chupe! El sabor De Tommy Mejía ¡Ay, qué ruido! Para el maestro de los pianos Jairo Sarango ¡Dale, Sensei! ¡Ay, qué ruido! ¡Ay, qué ruido! ¡ nasze muro! ¡Dale,rio! ¡Ay, qué ruido! ¡Ay, bu partager! ¡Ay, qué ruido! Te marej ¡Ay, buει, luís de ser! Gracias.